Hola, otra vez el look del día de hoy va a ser para párpados caídos. Pues aquí ya empezamos con la base de maquillaje. Y vamos a empezar directamente con las cejas. Esta vez estoy usando este polvo que realmente es un perfilador. Pero lo importante es que es un tono mate y que es bastante frío. No tiene casi tonalidades, más bien no tiene tonalidades rojizas. Entonces es perfecto para las cejas. Y nada más quiero que sea algo sutil, no necesito tanta pigmentación. Les van a dar un poquito más de definición. Entonces seguimos la forma natural de las cejas y las vamos rellenando en los huequitos. Sutilmente para que no se vea demasiado fuerte. Ya, después de haber hecho las cejas vamos a irnos directo a los ojos. Y vamos a aplicar este primer. Sobre todo el párpado, recuerden que se integra muy bien con el párpado. Por eso me gusta aplicarlo con los dedos. Ahora vamos a usar este lápiz. Y vamos a aplicarlo pegaditito a las pestañas. Vamos a ir haciendo como pequeños golpecitos para que quede muy muy pegado a las pestañas. Te vas como haciendo puntitos en lugar de hacer la línea directa. Y así nada más vamos a dejarlo bien saturado ahí. Y ahora lo vamos a difuminar con una brocha plana. Nada más hay que recordar que se difumina en la parte más alta de la línea. Para que quede bien saturado el color oscuro pegado a las pestañas y no quede nada más borroso. Ahora vamos a usar una sombra para fijar ese lápiz e intensificar un poquito el tono. Igual pegadito y lo vamos a difuminar un poquito hacia arriba. Ya para que quede bien bien difuminado con una brocha más redondita vamos a difuminar toda la orilla. Bien bien difuminado. Después de eso vamos a esta otra sombra que es una sombra mate un poco lila. Como entre gris y lila. Y vamos a integrar bien los colores para que se difuminen bien con el resto del párpado. Y ya nada más para un poquito de luz en el lagrimal vamos a aplicar esta sombra metálica. Y ya. Con eso será suficiente nada más para dar bastante luz. Ahora vamos a rizar las pestañas. Recuerden es bien pegadas. Cuando las tienes así tan para abajo vamos a tener que rizar bien pegadas las pestañas. Y de ahí vas dando los colores hacia afuera. Poco a poco a poco a poco para no lastimarse. Entonces vamos a ir poco a poco. Y ya. Y entonces eso va a permitir que queden más curvas las pestañas. Que no vaya a quedar como una L. Ya después de que están bien rizas recuerden que la máscara de pestañas que usamos tiene que ser a prueba de agua. En este caso estoy usando esta de Maybelline. Pero puede ser cualquiera de tu preferencia. Nada más recuerden que sea a prueba de agua si no te va a bajar el rizado de pestañas. Ahora vamos a usar este lápiz. Realmente es un lápiz corrector. Pero lo vamos a usar dentro del lagrimal. Para ampliar un poco los ojos. Para hacerlos un poquito más grandes. No lo grabé pero puse un poquito de la misma sombra gris justo pegado a las pestañas en la zona de abajo. Perdón por eso no sé por qué no se grabó. Bueno ahorita nada más estoy dando una difuminadita más arriba. Para que todo quede muy parejo. Ahora aplicamos un poquito de corrector. Sin pegarlo demasiado al ojo para no quitar esa sombra que metimos. Es para que quede un poquito más natural. Siempre tenemos un poquito de pigmentación pegado al ojo. Entonces si lo dejamos todo demasiado blanco se va a ver muy raro. O bueno demasiado blanco demasiado parejo pues. Y recuerden que el corrector debe ser de tu mismo tono de piel. Y ya para terminar este gloss de Natura. Me gustan porque son bastante suaves. No son nada pegajosos y se sienten muy hidrantes. Y ya pues ese es el look total. Gracias. 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 Gracias.